Pues un día más, pues una firma de un nuevo convenio de colaboración... ...y lo mismo que haya firmado un convenio con las hermanas... ...que fue un acto muy bonito y entrañable con las hermanas de la Consolación... ...pues hoy nos vamos hacia la música... ...y bueno, pues nos encontramos aquí para firmar el convenio... ...con la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia... ...con su presidente aquí, José Manuel Cuenca, mi amigo... ...desde hace muchísimos años, muchísimas gracias... ...y bueno, el pasado 15 de marzo de 2023... ...en reunión del Patronato, pues se decidió por unanimidad de los patronos... ...seguir colaborando con el XXV Festival Internacional de Música y Artes Escénicas Ciudad de Linares... ...con lo cual, mi agradecimiento en nombre del Patronato... ...seguimos en la línea de colaboración un año más... ...y comentarle, bueno, que ahí está la Fundación detrás... ...de cualquier cosita que la Fundación hace Andrés Segovia... ...y aquí estamos a su disposición. La verdad que en nombre de la Asociación Cultural Maestro Segovia... ...pues quiero reiterar, quiero trasladar las gracias... ...no solamente por la ayuda económica de este año... ...sino por la que tantos años ya, durante tantos años nos estáis ayudando... ...sinceramente para poder sufragar gastos... ...poder ayudar a los cachés más bajitos... ...porque una de las cosas que yo quiero dejar clara es lo siguiente... ...la programación de este año es muy extensa, muy variada... ...pero nosotros, la Asociación Cultural Maestro Segovia... ...básicamente, principalmente colaboramos con el Ayuntamiento... ...en la organización de todos los conciertos que se ofrecen... ...en la Casa Museo Andrés Segovia. Dos también en el hospital, en la Capilla de los Marqueses de Linares. Además, hemos colaborado también en la organización de tres conciertos... ...fantásticos, cuatro, mejor dicho, cuatro. Dos en el Pósito, uno de Blues... ...que es uno de los grupos más importantes del país... ...otro de tango argentino, otro, Pasión Flamenca, que se llama... ...y en el teatro, en el marco del Teatro Cervantes... ...pues también hemos colaborado en la organización... ...de la orquesta, del concierto de la Orquesta Sinfónica de España. Es una maravilla, yo no pude asistir porque me encontraba de viaje... ...pero bueno, hemos colaborado, aparte de lo que he comentado... ...de la Fundación Andrés Segovia y la Capilla de los Marqueses de Linares... ...pues también en la organización del Pósito y del Teatro Cervantes. Y pues nada, muchísimas gracias por esta ayuda que recibo siempre... ...del patronato de la Fundación Caja Rural... ...y la verdad que sin vuestra ayuda pues no podríamos hacer algunas cositas... ...que podemos llevar a cabo, ayudar, como he dicho, no quiero ser muy reiterativo... ...pero bueno, ayudar a los cachés más bajitos y nos viene muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.